Lo que ahora es España invadió hace unos siglos tanto América como Filipinas. Entonces, ¿por qué en América sigue habiendo un montón de países que hablan español? Y en Filipinas es el inglés y no el español uno de los idiomas oficiales. Hola, buenas tardes. Si cogemos un mapa y miramos las zonas en las que se habla español, pensaremos que son un montón. Y sí, son un montón, ¿para qué nos vamos a engañar? He querido ir de misteriosa, pero no... No hay misterio. Tanto geográficamente como por número de hablantes, el español está extendidísimo por el planeta. Pero ahora sí, aquí viene el misterio. ¿Sabéis que se habló en muchas zonas más de las que se habla ahora? ¡Qué fuerte! O sea, que también lo hablaba más gente antes. Ya está la listilla con sus conclusiones. No, las dos cosas no tienen por qué estar relacionadas, Dorotea. Si es que intentas ir de pedante y las dos sabemos que aquí solamente hay una que puede presumir de eso. Y spoiler, no eres tú. A ver, podríamos decir que antes el español estaba más extendido geográficamente, pero evidentemente lo hablaba menos gente porque había menos gente en el mundo. Así de sencillo. Nunca ha habido tantos hablantes de español como ahora. Pero sí hablaba zonas donde antes hablaba español y ahora no. A ver, señora pedante, ¿cuáles son esos sitios? Pues vamos a empezar por lo más famoso. Casi todo el sur de Estados Unidos fue de España primero y de México después. En todos estos territorios, Nuevo México, Texas, Colorado, California, Florida… Este no fue nunca de México. Además de las lenguas nativas, también se hablaba español. Pero se perdió tras la creación de los Estados Unidos. Se perdió al menos mayoritariamente. Porque hay algunos lugares donde algunas pocas familias han hablado de forma ininterrumpida el español. Súper interesante esto. Pero a ver, en Estados Unidos se sigue hablando español. Hay 42 millones de hablantes de español. ¡Cuidado! En Estados Unidos no se sigue hablando español, sino que se ha vuelto a hablar español. Aunque bueno, es verdad que a principios del siglo XX empezó la migración de latinoamericanos que continúa hoy en día hacia el norte, con rachas más intensas que otras. Y el español se ha convertido otra vez en una lengua muy presente en este territorio. Pero la clave está ahí, en que ha vuelto. O sea, que en algún momento se fue. Pequeña pausa. Si tú también eres una de esas personas que habla inglés como lengua nativa o tienes un nivel de inglés muy alto y ves mis vídeos para mejorar tu español, esto te interesa. Si tu lengua nativa es el español pero también tienes un nivel de inglés alto, esto también te interesa. El patrocinador que ha hecho posible pagar a toda la gente que hay detrás de este pedazo de vídeo es Story Learning, que casualmente también es la plataforma que te va a permitir aprender una lengua de forma diferente. De forma totalmente deductiva. ¿Tu propósito de año nuevo es aprender o mejorar un idioma? Pues solo con mi link, porque se lo he pedido yo específicamente para mis suscriptores, y solo durante un tiempo limitado, vas a tener un descuento de 200 dólares. Con Story Learning vas a poder aprender hasta 11 lenguas, incluyendo español. Pero no te suelta un rollo gramatical o te hace una lista de vocabulario con todas las palabras que te tienes que aprender, sino que empieza con una historia. Lo que significa que estás viendo palabras en contexto, gramática en contexto. Os recuerdo que hay muchísimos estudios que defienden que una de las mejores formas de memorizar léxico es en contexto. O sea, viendo esas palabras en una frase. Esto significa que esta metodología no es solamente muy efectiva, sino que además es entretenida porque las historias son interesantes. Después de leer la historia se trabaja sobre ella, sobre el vocabulario, sobre la gramática, sobre la cultura, sobre la pronunciación. La verdad es que es bastante complejo. Puedes aprender un montón de idiomas, pero siempre con el inglés como lengua explicativa. Si el inglés no es vuestra lengua materna, pero tenéis un nivel intermedio tirando avanzado, esto no sería ningún problema, todo lo contrario. Porque aprenderíais otra lengua extranjera mientras seguiríais afianzando el inglés. Os recuerdo que sólo por tiempo limitado vais a tener todos los cursos de nivel intermedio y avanzado por 97 dólares. En lugar de 297. Pero sólo si os registráis con el link de la descripción. Vámonos ahora a Asia. A lo mejor es pasarme un poco de la raya. Pero ¿sabéis que el norte de Taiwán fue español durante más de una década? Durante esos años hubo una batalla contra piratas japoneses. Cuenta la leyenda que hubo luchas entre los tercios españoles y los samuráis. Pero la verdad es que eran sólo piratas. Pero durante esos años el idioma administrativo era el español. Luego llegaron los holandeses y echaron a los españoles, así que fuera. Vámonos ahora un poco más al sur. Aquí se encuentra el gran lugar en el que se habló español y en el que quizás nos cueste un poco más entender por qué ahora no se habla. Filipinas. ¿Qué ha pasado con el español de Filipinas? Si fue una colonia igual que las de América, ¿por qué allí se habla español y en Filipinas no? Bueno, en América, España siempre quiso hacer una nueva España. Es decir, para que nos entendamos, se fundaron ciudades a la moda española de ese momento. Se fundaron universidades. Se crearon clases sociales más o menos al estilo de España, aunque con bastantes peculiaridades. El régimen político emulaba el de la península, etc. No vamos a entrar en el eterno debate de si los territorios de América eran colonias o eran territorios de España como los de la península. El caso es que la América española se levantó a imagen y semejanza de la España peninsular. Eso incluía, aunque de forma muy deficiente, un sistema de educación que fue mejorando con el paso del tiempo. Y este sistema educativo estaba en español, salvo en contadas ocasiones en las que se hacía en las lenguas nativas con motivos religiosos. Súper interesante también, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Esto significa que el idioma español no era solamente el idioma de las élites, sino que era también el idioma en el que la población general tenía que hablar si quería mejorar social y económicamente en el contexto en el que vivía. Recordemos además que la población española se unió desde el primer momento con la población nativa. Ya sabéis a lo que me refiero con unirse. Así que los hijos, como mínimo, serían bilingües. Es decir, América aprendió español desde la primerísima generación de la mezcla de españoles y nativos. Hasta el siglo XIX, además, junto a alguna lengua nativa normalmente. Y los que no se juntaron nunca acabaron aprendiéndolo por necesidad. Filipinas, por otro lado, siempre fue una colonia un poco especial. Estaban lejísimos, muchísimo más que las Américas, y dependía directamente del Virreinato de Nueva España. El famoso galeón de Manila iba y venía directamente de y a México. Y ese era todo el contacto que tenían los filipinos con el resto del mundo hispánico. Por eso, aunque en Filipinas se hablara una variedad del español claramente filipina, suponemos que esa variedad se parecería bastante a alguna variedad mexicana. Entonces, ¿en América se habla español y en Filipinas no? Porque Filipinas estaba lejísimos. A ver, obviamente es un factor, pero no es la principal causa. Los colonos no tenían los mismos objetivos cuando colonizaron América y cuando colonizaron Filipinas. En América buscaban riquezas y en Filipinas querían evangelizar. ¿Y qué tiene que ver? Pues que, obviamente, los misioneros que fueron a transmitir la Palabra de Dios a Filipinas llegaron con la idea de enseñarles español para que pudieran leer la Biblia y entender y aceptar esa nueva religión, el cristianismo. Pero esto no tuvo nada de éxito. Así que fueron los misioneros los que se pusieron a aprender las lenguas indígenas. Incluso tradujeron la Biblia a estas lenguas. Pero en América también se tuvo como principal objetivo la evangelización. De hecho, hay muchas gramáticas en lenguas indígenas de esa época porque los colonos también las tuvieron que estudiar. Tienes razón. Y en Filipinas también se explotaron riquezas y se fomentó mucho el comercio de las especias y de otras mercancías, obviamente. La diferencia no estaba en que un sitio se hicieran unas cosas y en el otro no, sino en la importancia que se le daba a cada actividad. En Filipinas también se fomentó el uso de la lengua española. Pero aquí la geografía juega un papel importantísimo. América es un territorio continuado, unido por caminos frecuentemente transitados. Filipinas, sin embargo, era un archipiélago con muchísimas islas. Y algunas, aunque teóricamente estaban bajo soberanía española, nunca llegaron a contar con presencia real de colonos. En Filipinas se tomaron tan en serio la evangelización que fueron los misioneros los que fomentaron el uso del tagalo, idioma que hoy es lengua nacional en Filipinas. Así que mientras viajaban y evangelizaban, los religiosos expandieron el español, sí, pero mucho más el tagalo. Entonces nadie llegó a hablar español de forma nativa en Filipinas. Nadie que no fuera colono, quiero decir. Claro que sí, pero no muchos. Actualmente solo hay unos 4.000. Pero entonces, ¿por qué ahora no hay casi hablantes nativos y en América sí? Cuando llegó el siglo XIX, a diferencia de lo que pasaba en América, el español era solo y exclusivamente una lengua de la élite social y económica. No era un habla extendida entre las clases populares, que era la mayoría de la población. La revolución filipina la contaron estas élites burguesas y, por lo tanto, sus documentos están en español. También está en español toda la literatura que se escribió durante la dominación española. José Rizal, héroe de la independencia del país y su más famoso escritor, siempre usó el español en sus escritos. Es curioso que los filipinos ahora no sepan leer a su principal literato en la lengua en la que escribía. Bueno, pues los filipinos se levantaron contra los invasores, los españoles, y lo hicieron con la ayuda de los Estados Unidos. Y España se fue de Filipinas. Os recomiendo la película 1898, Los últimos de Filipinas, si os interesa el tema. Es una peli no muy precisa históricamente, pero funciona súper bien para adentrarte en una de las anécdotas más épicas y ridículas al mismo tiempo, de la historia de España. Venga, ¿y por qué ahora se habla inglés? Estados Unidos había ayudado a los insurrectos filipinos a independizarse, pero en realidad había llegado para quedarse. Cuando España dejó las islas, los revolucionarios siguieron la guerra, pero ahora contra el tío Sam. A ellos no pudieron ganarles y ahora Filipinas se convirtió en colonia de Estados Unidos. A diferencia de España, los estadounidenses se tomaron muy en serio la cuestión lingüística. Y cuenta la leyenda que lo primero que hizo el gobierno de Washington fue mandar dos barcos cargados de profesores. Y así empezó el archipiélago a hablar inglés. Pero cuidado, porque en este momento, y aunque pueda parecer contradictorio, el español vivió en Filipinas un momento de auge. O sea, que se van los españoles con el español, llegan los ingleses con el inglés, y lo que tiene auge es el español en vez del inglés. Claro, porque hemos dicho que el español lo hablaban las élites. Y las élites mostraban su rechazo al nuevo gobierno colonial yanqui. Se escribió mucha literatura y se publicaron muchos periódicos en español, pero sirvió de poco. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 46, la isla se independizó y el inglés era la lengua de la nueva élite colonial. Y como las élites son las que mandan, impusieron su lengua como la nueva lengua común del país. Actualmente, el español en Filipinas no es más que una anécdota. Aunque es verdad que hay un Instituto Cervantes allí, la verdad es que es prácticamente postureo. Dicho rápido y mal. Se calcula que hay unos 4.000 hablantes de español en un país de unos 116 millones de personas. El gran vestigio lingüístico de la presencia española en el archipiélago no son ni los nombres de las calles o de las ciudades, ni los apellidos que todavía quedan, ni los nombres de las comidas o las palabras españolas que todavía usan, que es alrededor de un 30% de las palabras del tagalo, según parece, sino que es el chabacano, una lengua criolla. O sea que surge mezclando el español y otros idiomas filipinos. El chabacano sí es oficial y sí tiene buena salud. Recuerda que si te suscribes a mi newsletter de forma totalmente gratuita vas a recibir un email con información extra sobre este vídeo y sobre los futuros vídeos que haga. Tienes el link en la descripción. ¡Que no! 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 No!